¡Gol! ¡Gol! Para que siga bailando Copsol está ganando 4 a 1 Ahora Maxi, sí, con golazo de tiro libre De Steven Aponsá Marcando su octavo gol en el torneo Copsol 4, Pirata 1, Maxi Golazo de Aponsá, ¿no? Golazo de Aponsá, la falta que se existía Por más reclamo de la gente de Pirata Después la pegada de Aponsá, da la sensación Que alguien se abre en la barrera Hay que ver por dónde pasa esa pelota No, pasa por fuera Pasa por fuera Acá la vamos a traer mejor Desde atrás del arco Pasa por fuera, nada que hacer para Tomás Y nada que hacer tampoco para la barrera No se abre la barrera Pasa por un costado La pegada excelente, número 30 de Aponsá Que le da con roja para que se meta justamente Bien pegadita contra el palo El baile otra vez de Aponsá